Buenas noches, estamos aquí en Tultepec, Estado de México, en las festividades del Niño de las Polomitas, ya saliendo de misa. Todos los están conectándose, gracias por compartir. Y ya empieza a los maestros artesanos periodo técnicos de Tultepec. En esto es lo que es las festividades del Niño de las Polomitas. Tultepec Tultepec ¡Gracias! 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 pues vamos para allá a lo que es el se lleva mi se lleva eso se lleva para el lado de donde está la donde va a ser los piromusicales a la presidencia felicidad y gracias por compartir esto no impide, al contrario es una bendición, que se hace va Luis una bendición que se hace al niño de las palomitas palomitos, gracias con fe y devoción se hace esto es lo bueno de que nos sorprende de esta agüita y aquí en Tultepec está grabando es una bendición una excelente bendición de todos los que están compartiendo esta página felicidades, gracias gracias lo que sacase aquí en Tultepec un poco de y cirotecnia y aquí en Tultepec y aquí en Tultepec y aquí en Tultepec No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.